... Himnos cristianos. En luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación. Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Himnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. La historia detrás del himno Himno del santo amor de Cristo Autora, Lelia Naylor Morris Lelia Naylor Morris Lelia Naylor Morris Nació el 15 de abril de 1862 en Ohio y falleció el 23 de julio de 1929. Lelia era la hija de John y Oliva Naylor y fue una compositora estadounidense de música gospel. Lelia fue cristiana perteneciente a una iglesia metodista dentro de la cual estuvo muy activa. Comenzó a escribir canciones en la década de 1890 Fue autora de más de 1500 canciones, cánticos e himnos. Cuando el padre de Lelia volvió de la guerra civil en 1866 la familia se movió a Malta, Ohio donde Lelia vivió su infancia. Su padre, sin embargo, murió en menos de cuatro años por lo que su madre tuvo que trabajar de costurera para sostener a la familia. Más adelante, Olivia abrió una sombrerería en Ohio ante el río de Malta donde Lelia y una de sus hermanas se hicieron de dependientas. Se casó con Charles Hammond Morris de quien adoptó el apellido conforme a la costumbre de la época. Lelia Naylor Morris ocupó mucho de su tiempo cantando y adorando a Dios mientras cosía. Aquí está una breve historia de su vida como poetisa y música. Una de sus canciones más conocidas es Del Santo Amor de Cristo. Como sucedía frecuentemente un día la pequeña máquina Singer cosía un vestidito de uno de los tres hijos de Lelia Naylor Morris. Las manos de la madre estaban ocupadas con su costura pero su corazón estaba adorando al Señor. De pronto un canto nuevo llenó su mente así que dejó la prenda a un lado y se sentó al piano para entonar y cantar lo que fluía en expresión de su amor a Dios. Después buscó un papel para anotar las palabras y la música y luego guardó su escrito considerándolo un regalo de Dios. Solamente el Señor sabía del tesoro de alabanzas que la señora Lelia iba cantando y guardando en el cajón corredizo de su escritorio. Con el tiempo había muchos himnos que brotaron de su corazón mientras atendía a sus quehaceres. Un día comentó a su madre lo que estaba haciendo y ella le aconsejó que compartiera el archivo de partituras con el director de música de su congregación. Entonces un dentista, Henry Gilmore publicó los cantos y empezaron a ser conocidos en campamentos cristianos y retiros espirituales. El hogar de Lelia y su esposo, Charles, siempre estaba lleno de estudiantes, amigos y evangelistas debido a su cálido ambiente y excelente colección de libros. Los visitantes viajeros cantaban con la familia alrededor del viejo piano y llevaban las nuevas alabanzas a otros lugares. Tres experiencias marcaron la niñez y juventud de Lelia. A los diez años, después de un servicio dominical, pasó adelante llorando. Un señor, al ver sus lágrimas, se arrodilló junto a ella y le dijo Niñita, Dios está aquí y muy dispuesto a perdonar sus pecados. Ese día experimentó el gozo del perdón y la salvación en Cristo. El segundo cambio en su vida fue cuando tuvo el privilegio de recibir clases de música. Ensayaba en el piano de unos vecinos porque su familia no contaba con recursos para comprar uno. A los doce años ya tocaba el órgano para los cultos de oración. Su música siempre estaba dedicada al Señor. La tercera experiencia radical fue la muerte de su padre. Por necesidad económica, muy joven, Lelia empezó a trabajar en una boutique de sombreros para damas, junto con su madre y hermana. En aquella época, las mujeres siempre llevaban sombreros con plumas, cintas y flores al salir de la casa. Atendían bien a los clientes, como si fuera para su Señor Jesucristo. Aunque lamentaban la falta que les hacía su esposo y papá, aprendieron a confiar en Dios y vivir en victoria espiritual. Esperando el maravilloso encuentro con seres queridos en la presencia del Señor. A los diecinueve años, Lelia se casó y por casi cincuenta años vivió en la misma casa en un pueblo del estado de Ohio. Allí se levantó una placa conmemorativa en su honor después de su muerte en 1929. Cuando tenía cincuenta y un años empezó a fallar su vista y los tratamientos médicos no surtieron efecto. Para que pudiera continuar escribiendo música, su hijo le construyó un pizarrón con pentagrama de nueve metros de ancho que le permitió dibujar notas grandes. Sin embargo, al año estaba completamente ciega. Una hija, Fanny, vivía lejos y durante visitas anuales su madre le dictaba la letra y las notas de docenas de himnos y cantos que iba compilando en su mente durante su ausencia. No podía ver, pero su memoria era formidable y seguía atendiendo el hogar. Otra hija, Mari, se encontraba aún más distante pues era misionera junto con su esposo en la China. Su madre siempre había sido activa en apoyar misiones así que para ella fue una dicha contar con misioneros en la familia sin reprochar a sus hijas por no tenerlas a su lado. El yerno tradujo algunos de los mil himnos que había escrito su suegra y le presentó un himnario en chino. Se sintió muy bendecida por poder participar en la obra misionera a pesar de su discapacidad. Los cantos de Lelia Morris una humilde ama de casa que amaba al Señor han llegado a muchos países incluyendo la India, África, Corea y América Latina. En el himnario Celebremos su gloria hay dos himnos que son muy conocidos en español a combatir y del santo amor de Cristo. Llama la atención la tercera estrofa de este precioso himno escrito meses antes de quedar totalmente ciega. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz la eterna luz de vida que brilla de la cruz. Terminado con el coro del himno el amor de mi Señor grande y dulce más y más rico e inefable nada es comparable al amor de mi Jesús. A continuación damos paso a la lectura y canto del himno del santo amor de Cristo. Del santo amor de Cristo que no tendrá su igual de su divina gracia sublime y eternal de su misericordia inmensa como el mar y cual los cielos alta con gozo he de cantar el amor de mi Señor grande y dulce es más y más rico e inefable nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo la gente lo siguió sus penas y angustias en Él depositaron entonces bondadoso su amor brotó en raudal incontenible inmenso venciendo todo mal. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz la eterna luz de vida que brilla de la cruz y dio a sus seguidores la gloria de su ser al impartir su gracia su espíritu y poder. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda celestial. Y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El santo amor de Cristo que no tendrá su igual de su divina gracia sublime y eternal de su misericordia inmensa como el mar y cual los cielos salta con gozo he de cantar el amor de mi Señor grande dulce es más y más rico e inefable nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando él vivía en el mundo la gente lo siguió y todas sus angustias en él depositó entonces espontadoso su amor brotó raudal incontenible inmenso salvando todo mal el amor de mi Señor grande dulce es más y más rico e inefable nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz la eterna luz de vida que siente ya la cruz y dio a las almas todas la gloria de su ser al impartir su gracia su espíritu y poder el amor de mi Jesús. El amor de mi Señor grande dulce es más y más rico e inefable nada es comparable al amor de mi Jesús. su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal y al paso de los años lo hará más dulce y más precioso agarre al alma su incomparable su incomparable paz el amor de mi Señor grande dulce es más y más rico e inefable nada es comparable al amor de mi Jesús. ¡Gracias!